...con los horarios programados, Gonza. Tenemos que volver a hablar del crimen allí en Ramos Mejía. Vimos a los detenidos, un joven de 29 años y una chica de 15. Y obviamente en ese sentido cuando suceden este tipo de situaciones, de crímenes, se vuelve a poner sobre la mesa la discusión de la baja, la imputabilidad. Bueno, y en ese sentido hace un ratito, nada más allí en Radio Metro, habló el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta. Escuchemos qué fue lo que dijo. Para mí lo más importante es el cambio en el Código de Procedimiento, el Código de Procedimiento Penal. Hoy más que un tema de penas, es un tema de rapidez en la justicia y de que no haya artilugios para siempre encontrar alguna razón para escarcelar. ¿No es cierto? Entonces, lo más importante es la ley de procedimiento, eso nosotros tenemos una propuesta presentada, es de las cosas que en campaña todos nuestros candidatos se comprometieron a sacar. ¿Con menores? ¿Qué hacer con los menores? Con menores, para mí, no es bajar la edad, sino que haya un régimen penal juvenil especial. Eso sí, también hay varios proyectos en el Congreso dando vuelta que debieran agilizarse. Hoy un chico puede votar a los 16 años, pero no es responsable. Y no, ahí hay una contradicción. Ahí hay una contradicción, cuando puede ser que no sea punible. Lo que por ahí no es, es punible de la misma manera que lo es un adulto. Pero eso no quiere decir que no tenga que ser punible. Bueno, falta menos de una semana para las elecciones y parece que la inseguridad se metió de lleno en la campaña. Recordemos, hasta el viernes a las 8 de la mañana se pueden hablar de los diferentes temas. Después arranca la veda para hablar justamente de la inseguridad y de muchos temas más. Ya está en comunicación con nosotros Daniel Santacruz, el ex conductor. De hecho, aquí en el Canal de la Ciudad arrancó el mes pasado con Hoy nos toca la noche. Hola Dani, muy buenos días. Gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, hablemos un poco de esta situación, de la inseguridad, de la campaña, de cómo se preparan los partidos en estos días que quedan. Hola Gonzalo, buen día. ¿Cómo te va? Gracias por el contacto. Bueno, vos sabés que ayer fue un día, digamos, muy particular, porque el epicentro del conflicto social se trasladó a la matanza. La matanza tiene alguna singularidad, algún tipo de lectura muy especial para lo que es el oficialismo, el frente de todos. Vos sabés que es un bastión electoral muy fuerte del peronismo. De hecho, en las últimas elecciones, en el 2019, gran parte de la diferencia que Alberto Fernández sacó a Mauricio Macri, la recogió en el Conurbano, donde la diferencia entre un partido y el otro fue de 2.200.000 votos. Bueno, la matanza es el distrito donde el mayor poblado del Conurbano. Y tener un conflicto a seis días de las elecciones, es un conflicto social, porque si bien la demanda es por inseguridad, el conflicto ya es social. Lo que vimos ayer, la protesta a los vecinos pidiendo inseguridad, y con un agregado, ¿no? La represión de la policía a los vecinos que van a pedir inseguridad, seguramente no hizo hacer sentir al gobierno como en un buen momento. Yo lo que te decía que hubo dos hechos, porque le agregaría que en otro distrito importante donde se vota el próximo domingo, que es la provincia de Córdoba, bueno, el descontento generalizado por el video que se conoció del presidente Alberto Fernández, diciendo que los cordobeses se manejaban de forma autónoma, como si fueran separatistas, no cayó bien en esa provincia. Bueno, dos hechos que sin duda van a afectar y mucho la campaña electoral y, por supuesto, la performance que tiene el oficialismo de aquí al domingo. Pero volvemos al hecho de inseguridad. Ahora, si hay algo que no quería el gobierno nacional, era que se le colaran en la agenda de demandas temas relacionados con la inseguridad, relacionados con... Ya tenía bastante problema con la cuestión económica y social, para agregarle uno más. Bueno, ayer vivimos esto, ¿no? Lo que fue la protesta de los vecinos, los gases lacrimógenos, y no dejar de olvidarnos el punto de partida que fue el asesinato Roberto, este quiosquero de ahí de Ramos Mejía, que fue asesinado por dos delincuentes y que disparó todo un debate, que no es nuevo, Gonzalo, que lleva décadas en la Argentina, y sobre todo en el conurbano, que es el debate que relaciona a la sociedad con los reclamos de seguridad. Dani, más allá de cómo lo capitaliza, si se quiere, de alguna manera la oposición, parece que hechos como estas, imágenes como estas, digamos, tiene todo para perder el gobierno, pero no en ese sentido, no, es contención de daños, por decirlo de alguna manera, lo que puede hacer a esta altura, con este tipo de situaciones. Y, para colmo, esta mañana, cuando vos abrís los portales de noticias, o escuchás los programas de radio de la mañana, o te informás, te das cuenta que en el mismo momento que sucedía la represión de los vecinos en la Matanza, con gases lacrimógenos, de parte de la policía, que la policía debería cuidar a esos vecinos de los delincuentes y no reprimirlos, eso sería lo lógico, en el mismo momento, ahí, a unos kilómetros, en Loma de Zamora, el oficialismo cerraba campaña con un acto, tirando papel picado, todos saltando, bailando, estaba Inza Roald, de Kicillof, Victoria Tolosa Paz, Máximo Kirchner. Bueno, no queda bien, no encaja. Es una situación donde al gobierno siempre, por una cosa o por la otra, le ha costado mucho sentirse cómodo en la campaña, la pandemia, los que dejó la pandemia, algunas decisiones. Entonces, Alberto Fernández, que no ha colaborado, no ha sido muy prolijo a la hora de declarar, y ha generado descontentos, por lo menos en lo que se ve. Hay que ver si eso se traduce en votos, vos sabés que el conurbano bonaerense es muy difícil de medir en cuanto a intencionalidad de votos. Ramos Mejía, no hay que olvidarse que si bien es la Matanza, es una ciudad dentro de la Matanza de clase media aspiracional, no representa el núcleo duro de los bolsones de pobreza más agudos que tiene ese distrito en el conurbano. Por lo tanto, uno podría decir, hay que ver si esto se expande a todo el conurbano o a toda la Matanza, el descontento social, o se focaliza solamente ahí en Ramos Mejía. Daniel, buen día. Hablabas de votos y te quería preguntar qué podemos esperar de cara al domingo con los votos que cosechó Milet y en las PASO. ¿Se va a repetir la cantidad que pudo lograr, que fue mejor de lo esperado, o a dónde van a ir? No, mirá, estos últimos días se dio un debate. De hecho, la gente de Juntos por el Cambio intentó mostrar su ala liberal, lo sacaron mucho a Ricardo López Murphy, sacaron mucho a sus economistas. Se definieron como liberales de verdad, contraponiendo la figura de Milet, que es liberal en lo económico, pero quieren mostrar desde Juntos por el Cambio que es conservador ese espacio desde lo político. Viste que Milet también ha tenido algún tipo de declaración polémica, por ejemplo, desconociendo el cambio climático, con política de género, etc. Pero todo da la impresión que Javier Milet va a ser una gran elección en domingo. Las encuestas le están dando un número más alto del que consiguió en las PASO. Da esa impresión. Ahora, ¿a quién le quita votos? Lo lógico sería que le quite votos a Juntos por el Cambio. Eso sería lo lógico, pero también es cierto que hay mucho voto joven, hay mucho voto disperso. Yo tengo la teoría que también, aunque parezca mentira, que está parado en las antípodas de lo ideológico, Milet le quita votos a un posible voto, no un voto cautivo, a la izquierda que históricamente se quedó con el voto joven de disconformidad. Y esta vez ha tenido un discurso y una manera de venderse o de vender ese espacio en favor de la libertad que ha hecho que ha captado muchos jóvenes. Hay que ver, porque los últimos días de campaña son esenciales, hay que ver qué pasa, porque también empieza a suceder lo siguiente, que mucha gente a la hora de votar dice, bueno, a mí me gusta fulano, pero el voto útil va para acá. El voto útil a veces también se define en las últimas 48, 72 horas. Bueno, vamos a ver si pasa eso en la ciudad o no. Yo creo particularmente que Milet está en condiciones de hacer una buena elección. Dani, bueno, muchas gracias. Antes de despedirte, justamente te quería preguntar puntualmente por eso, ¿no? ¿Qué importancia le traes vos a estos últimos días? Y digamos, ¿cuánto margen, cuánto puede cambiar para un lado o para el otro? Pienso más en la ciudad, no solo a nivel nacional. Bueno, vos sabés que yo he hablado con algunos analistas, encuestadores en estos últimos días, le pedís números, le pedís comportamiento electoral y todos te dicen lo mismo, ¿no? Bueno, en realidad en la ciudad de Buenos Aires está más que claro el panorama, ¿no? Está más claro el oficialismo, está cerca del 50%, o sea, cuando hablamos oficialismo hablamos de la candidatura de María Eugenia Vidal. La sorpresa va a ser Milet y el problema es que el peronismo no va a poder pasar, según algunas analistas, el 25% de los votos. ¿Es sorpresa esto? No, en realidad hace mucho tiempo que el peronismo o el kirchnerismo en la ciudad de Buenos Aires oscila entre el 20 y el 35% de los votos. En alguna buena elección se acercó al 30%, pero no más de eso, es un distrito alverso en la ciudad de Buenos Aires. Todo lo contrario que le pasa al no peronismo, donde siempre es mucho más, tiene mucha más facilidad para crecer cualquier propuesta que tenga algún tipo de complacencia social. La madre de todas las batallas, como siempre, es en la provincia de Buenos Aires. Pero, ¿sabés qué pasa, Gonzalo? En esta elección vamos a estar nosotros contando votos, a ver quién saca más, quién gana más, quién gana menos. Pero, en realidad, donde está puesta la mirada específica de lo que puede cambiar el resultado político, lo que tengamos a partir del 15 de noviembre, se dan seis provincias. Estas son Corrientes, Santa Fe, La Pampa, Córdoba, Mendoza y Chubut. En esas seis provincias se eligen senadores y en esas seis provincias, según el resultado de las PASO, ganó juntos por el cambio. Si se reitera ese resultado, si se reitera ese resultado el próximo domingo y en esas seis provincias, yo creo que en Córdoba, en Mendoza y en Corrientes, el oficialismo no tiene ninguna chance, puede aspirar alguna chance de dar vuelta a la elección en Santa Fe, La Pampa y Chubut, sobre todo La Pampa, porque donde se juega mucho es en la cantidad de senadores que podamos tener uno y otro. No te olvides que si el oficialismo pierde cinco senadores, se queda sin mayoría propia en el Senado y eso sí va a ser un cambio político histórico, por lo menos desde el regreso a la democracia. Desde 1983 el peronismo tiene mayoría absoluta en el Senado. Este domingo quizá lo pueda perder. Yo creo que ese es el dato que vamos a tener que mirar con mucha atención que pueda dejar esta elección, más allá de la cantidad de votos que pueda sacar cada espacio. Clarísimo, Dani, bueno, muchas gracias por este contacto. Un gusto hablar con vos como siempre. Bueno, te podemos ver esta noche acá en el Canal de la Ciudad. Así es, estamos todos los días de lunes a viernes a las 22 con un gran equipo, bueno, haciéndole el honor a este canal que tiene grandes periodistas y conductoras como González. Dale, Dani, nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!